sábado 31 de octubre vamos a intentar hacer una pesca de lenguado no hay mucha agua igual la máxima de un metro 0 4 y la bajante no va a ser muy fuerte porque la mínima de 0.64 pero bueno vamos a intentar bueno estamos todos listos 7 y 20 vamos a arrancar está muy linda la laguna y el clima en general gente que viene a depredar el pocito no te ayuda a nadie bueno ahí tengo un toque es un lenguadito aproximadamente un kilo y medio 2 por como tira hace una buena una buena presión a ver a papá 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 no se entrega a ver a ver a ver si salta muy lindo lenguado a mí no un lindo lenguado acá los muchachos son testigos de la pesca yo no soy testigo de nada hay una tortita bueno otro toque otro toque otro toque uy uy hace la caña, segundo lenguadito, lindo lenguado, no se entrega, lindo lenguadito, bueno, levanté el tercer lenguadito, están muy lindas las condiciones, bueno, se cortó un poco ahora el pique, siendo las 10 de la mañana más o menos, pero calculo que alguno más va a salir. Allá está Sebastián y Héctor dándole duro. ¡Uy, qué torta hermosa! Dale, no te vayas para allá, traílo. ¡Uy, que no! Pará, pará, que es una torta de la puta madre. Pará, que no te la puedo, tengo la línea en el agua justo. ¡Ah, tenés miedo de perderlo! ¿Diste que te lo agarró al vuelo? A ver cómo anda Sebastián para chusear, por lo menos. A ver qué salte, quiero que salte. Ahí está. ¡Uy, dale, a ver! A ver si levanta, ¿para qué levanten? ¡Uy, lo tenía ahí, dale! ¡Uy, se compligó! ¿Y? No, 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 está corriendo ahí. Bueno, es que te lo podés escupir, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, el pinto está haciendo su palma ahí. ¡Uy, se complico! ¡Tortón, tortón, te digo! Mirá como anda Sebastián Márquez para chusear lenguado, a ver la torta, a ver la tortita, Uy que torta, adiós no entro ni en la cámara, que bueno, si es complicado con el callo para sacarlo este, si, si seguro con el callo no lo saco ni loco, yo si no tengo cojo, ah vos, ese es el Miguel que pesca también, y se puso al lado mío y bueno le tuve que ver las instrucciones, a ver si no hay pasado una instrucción te traje suerte al final eh, viste, tenes que pescar al lado mío para pescar, uy uy ahí está el pique, está otra vez, uy que bueno, que bueno, a disfrutar la vida que es una sola, eh, a disfrutar la vida que es una sola, no, allá el dúo dinámico, disfrutando de la naturaleza, y también con esta música, que música ponerle, el anzuelo no está tan afilado me parece como la chuza, el señor Sebastián Márquez tiene semejante chuza profesional diría yo, espectacular, retráctiles, no? ya la vamos a... que buena, que buena, mire lo que es la chuza es, para agarrar el real monstruo, cuando agarraremos un monstruo, cuando agarra el monstruo, cuando lo agarraremos lo hacemos mierda, que buena, y ahí Titor, bárbara, disfrutamos de la naturaleza, espectacular el día, un día bárbaro, un día de amigos, muy buena, no, de vez en cuando es lindo disfrutar la naturaleza, un día maravilloso, suave viento del noroeste, una opinión sobre la pesca del lenguado, sin comentarios, no pienso hacer ningún comentario, se reserva el derecho a la opinión, mirá el corcho que se armó, no Sosuli, mirá que corcho, observá eso!